Este es un 2007 Mercedes-Benz S-Class. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink. Ruedes de aluminio. Un espejo retrovisor electrocromático. Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Sistema de filtración de aire. Control de estabilidad. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 51,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.